Las palabras cándido en español y cándid en inglés se parecen mucho y no es casualidad, ya que poseen la misma raíz etimológica. Provienen del latín cándidus, que significa blanco. Notemos de paso que las palabras candela y candle también se parecen entre sí y tampoco es coincidencia, ya que también provienen de la misma raíz que significa ser blanco, resplandecer en latín. Me refiero al verbo latino candere. Pero a pesar de poseer la misma raíz latina, cándido en español y cándid en inglés pasaron a significar cosas muy distintas. En español el adjetivo cándido quiere decirlas más veces inocente pero en el sentido de ingenuo. Asimismo el sustantivo candidez se suele usar sobre todo como sinónimo de ingenuidad. En cambio, en inglés candid expresa principalmente la idea de franqueza, de honestidad, del que habla por ejemplo con sinceridad pero sin que ello implique la idea de ingenuidad. Parecería entonces que lo que se valora como franqueza en el mundo lingüístico anglosajón fuera considerado como una debilidad, un defecto en el universo semántico del castellano o español. Como si decir la verdad fuera más que nada una tontería, cosa de ingenuos, de simplones, de lelos. Todo lo cual nos deja francamente pensativos.